Hola, soy Paula, soy la gerente de Gizu. Gizu es un espacio que combina café de especialidad, arquitectura y en este momento galería de arte. Gizu tiene dos espacios como galerías de arte. En ambos espacios exponen artistas locales. Las exposiciones tienen una duración de entre dos y tres meses y todas las obras que tenemos están a la venta. Dentro del proyecto de arquitectura se planificó una obra que está hecha en base a paneles que van cambiando de intensidad, lo que da la sensación de estar quizás afuera y tener este efecto del sol tapándose por nubes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anderson Hernández y yo soy barista de Gizu. Una de las especialidades que tiene Gizu en su cafetería es que tenemos como producto un café de especialidad y trabajamos también con diferentes orígenes. Podemos tener algo tan exótico con un Kenia que puede tener sabores muy florales, Brasil que serían sabores chocolatosos, Nicaragua, nueces, todo ese tipo de gamas de sabores nos ayudan y los podemos ofrecer en Gizu. Podemos acompañar el café con diferentes variedades de postrecitos que tenemos acá en Gizu. Podemos decir uno de los canelés, que tenemos que es un postre por lo general de origen francés, o podemos tener los escones de queso. Croissants, pan de chocolate son otras de las variedades que tenemos para acompañar nuestro café. A la gente le encantan las diferentes variedades de café que ofrecemos en Gizu, porque pueden explorar diferentes formas de probar el café. No solamente ya lo ven como algo que sale, sino algo que puede disfrutarse en una taza, con diferentes métodos y explorar diferentes perfiles de sabor. Para quienes no nos conocen, los invitamos a acercarse al local y vivir la experiencia completa, que incluye café especialidad, arquitectura y distintas galerías de arte. ¡Suscríbete al canal!